El plátano con hueso es originalmente aquí del Parque Nacional, se ven en esos vástagos que se ven ahí al fondo. Se pela normal, como un platanito, pero se come como si fuera un tamarindo. La carnita está pegada al huesito y tiene un ligero sabor a papaya. Dicen que son como las aguas del Chavo del Ocho. Sabe a limón, era de tamarindo, pero parece de Jamaica. Así le llaman a este platanito. Sus huesos son estos, miren. Los huesos le ayudan a prevenir y controlar. Prevenir y controlar, no quita, ¿pa' qué miento? Ustedes van a venir y luego me dicen a mí, no, tú no me dijiste que quitaba. Previene y controla la diabetes, hipertensión, artritis, riomas, calambres, acidúrico y varices. Ayuda a adelgazar y la buena circulación de la sangre. Todo tipo de presión, presión alta, presión baja, presión arterial, se la regula. Los huesitos se toman en té, cinco semillas quebradas en el neutro de agua. Y digo quebradas porque adentro traen un polvito blanco que sabe como la leche de magnesio, o sea el calcio. Es que el joven que está viendo. Eso es lo que realmente importa, es la cereza del pastel. Lo que realmente trae las vitaminas y los minerales que el cuerpo necesita. Nosotros tenemos tratamientos desde a partir de un mes. Esta red trae 100 huesitos aproximadamente para un tratamiento de un mes. Le digo, se toman en té, cinco semillas quebradas en el neutro de agua en las mañanas. Lo más caliente que se pueda. Se hierve como en tecito. Una tacita al día, lo demás se lo toma como agua de uso diario, así como si fuera natural. Tenemos también, si quiere probar el plátano, lo tengo.